Con la colocación de esta malla de alta resistencia, lo que buscan es proteger la vida de los peatones y automovilistas ante un posible derrumbe por los sismos. Para poder realizar la construcción de este proyecto fueron donados por el gobierno de Japón al gobierno de El Salvador, al gobierno del presidente Neyipukele, para poder hacer cerca de 1.4 kilómetros de este tipo de barreras. Aquí en El Hermano Lejano estamos haciendo 690 metros de longitud de estas barreras para poder proteger la vida de todos los conductores que transitan en este sector. Pero no son los únicos trabajos que están realizando. Por ejemplo, en Soyapango hay avances de las obras de mitigación en la zona del Matazano. Ahí estamos realizando una inversión de 3.7 millones de dólares. Ya llevamos un 25% de avance del proyecto. Estamos colocando más de 700 metros de tubería de 72 pulgadas y con esto vamos a habilitar una nueva descarga de aguas lluvias para poder proteger la vida de las familias del sector del Matazano en Soyapango y también poder garantizar una nueva descarga de aguas lluvias para poder eliminar las inundaciones en la colonia de Santa Lucía. Además, en Mexicanos y Panchimalco se trabajan varios taludes que ponen en peligro la vida de los habitantes de estos lugares. Estamos en el condominio Jimpep, en Mexicano, estamos estabilizando un talud en el sitio. También estamos en Quintas Doradas, en Pachimalco, donde estamos haciendo una inversión de más de 222 mil dólares para poder estabilizar un talud que está en la zona y que de alguna manera en el tiempo ha afectado diferentes viviendas que se encuentran en el sitio. Pues ahora con esta obra vamos a garantizar que las familias estén más seguras. El titular de Obras Públicas además dijo que la construcción de los pasos a desnivel avanza a paso firme y que estos podrían ser finalizados antes del tiempo estipulado. Para Carasucia Noticias, Enrique López.